¡Hola Pet Lovers! Yo soy Karime y esto es M de Mascota, un programa hecho para consentir a tu peludo. ¡Feliz Año Nuevo Pet Lovers! ¿Tipo, ya pidieron sus deseos? ¡Carmina! Pero ven, tranquilízate, aún falta gordita. ¿What? ¡Tipo, ya estamos a nada Karime! ¿O sea, ya tienes tus propósitos de Año Nuevo o qué? ¡Obvio sí! Y uno de los principales es sacar los premios a la venta. Ya ves que nuestros fans nos los piden muchísimo. Aún lo sigo pensando, pero salir a correr diario, pues es uno de ellos. ¡Ay Karime! Dirías mis fans. ¡Ay, bueno! ¿Y cuáles son tus propósitos gordita, eh? Yo podría recomendarte algunos, como no comer comida ajena, no ensuciarte después de que te baño, no perseguir al cartero, entre muchos otros. ¡Ay, o sea, cero sé de qué me hablas! Yo soy súper bien portada. Mejor cuéntame, ¿qué haremos hoy? ¡Ay, tú siempre te me vas por la tangente, eh! Pero sí, hay que empezar. Pedlovers tenemos unos deliciosos premios de verduras que les van a encantar a sus peludos, perfectos para estas épocas decembrinas. Y para esto vamos a necesitar... Precalentamos el horno a 175 grados. En un bowl mezclamos todos los ingredientes y batimos. Podemos usar nuestras manos para mayor comodidad. Engrasamos nuestra charola con mantequilla y colocamos nuestra mezcla dándole una forma ovalada. Horneamos durante 12 minutos o hasta que cuaje o se dore ligeramente. ¡Listo, Carmina, bebé! Se ven deliciosos. ¿Qué tal están? ¡Mmm! ¡Esta cena está deli! Te luciste, Karime. Pero corre, que ya casi se acaba el año. ¡Ay, gordita! Pero es hasta mañana. ¡X! Hoy los Pedlovers están aquí y eso medita mil de celebración. Gracias, Pedlovers, por creer en este proyecto que se llama M de Mascota, por consentir a sus peludos y por seguirnos en nuestras redes sociales y ver nuestros videos. Espero les haya gustado mucho y nos vemos el próximo año. Que todos sus deseos se hagan realidad y que el año que viene sea mil veces mejor. Que las bendiciones y alegrías se multipliquen. No se olviden de darle like a nuestro video y suscribirse a nuestro canal. ¡Nos vemos hasta el próximo año! ¡Adiós, Pedlovers! ¡Los amo! ¡Suscríbete al canal!